No vamos a tardar entonces en comenzar porque yo sé que los alumnos de tercer año tienen un examen a las diez y media. Entonces para cumplir con los plazos que nos hemos dado y que necesitan ustedes, vamos a empezar ahora dentro de dos o tres minutitos. Quería en primer lugar agradecerle a Mirta Yañez, que es una gran escritora cubana. No tengo que presentarla para los colegas que están presentes, pero sí tengo que presentarla para ustedes que están empezando a descubrir la fabulosa literatura hispanoamericana. Y querría decir unas pequeñas palabritas de presentación, pero antes simplemente decirles que hay una doble alegría recibir a Mirta, porque Mirta es la autora de una serie de textos de los que les voy a mencionar ahora, fundamentales, pero Mirta es una persona de una simplicidad y una amabilidad increíble. Entonces, yo sé si se va a poner colorada, pero yo lo digo. Pero porque es un placer tenerla aquí, como ha venido ya hace varios años, invitada por el profesor Iva Guilá en su momento, y luego por Jean Lamour, y ha venido en varias oportunidades a Bordeaux. Yo la conocí hace cerca de 10 años ahora, un poquito más, o 9. Y entonces, bueno, un agradecimiento, y esperamos un minuto más antes de empezar, porque estamos esperando la llegada del profesor Jean Lamour, y de otros colegas que se van a sumar a nosotros. Y exactamente, en dos minutos empezamos. Gracias. 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 Bien, entonces, como les decía, Mirta Yañez es una de las escritoras cubanas más reconocidas de su generación y ha tenido un papel fundamental en el lugar que las escritoras cubanas han logrado en Cuba a partir de los años 80 y luego más particularmente a partir de los años 90, años de los que justamente Mirta nos va a hablar de la escritura femenina en Cuba en los años 90. Hay que decir que al salir de la revolución cubana en 1959, la situación de la mujer conquista espacios, concretamente en el plano social, sin embargo, en el plano estrictamente literario, publicar, escribir, editar, sigue siendo un oficio reservado a los hombres. Y ha sido un espacio que ha habido que conquistar y efectivamente, precisamente Mirta ha sido una de las que ha conquistado ese espacio. Y estoy pensando en sus obras, voy a mencionarles algunas de ellas, obras que van de la narrativa a la poesía, al guión de cine y de televisión también, al ensayo, porque Mirta tiene, no solamente cultiva distintos géneros literarios, sino que es escritora, pero es también crítica literaria, ha estudiado la literatura y en particular el romanticismo en América Latina y también el lugar de la mujer en el romanticismo en América Latina y ha estudiado particularmente la literatura femenina en Cuba, el discurso femenino en la literatura cubana. Sus obras de narrativa son muy numerosas, yo voy a mencionar algunos títulos en particular para que ustedes los puedan ir a buscar y conseguir en la biblioteca. Vamos a hablar de su última novela, Sangra por la herida, que ha sido traducida por la editorial L'Armatan, como Blessure Ouverte, Cuba, Le Temps Perdue. Y luego tenemos en 2007, Serafine y las aventuras en el reino de los comégenes. Tenemos otra obra narrativa fundamental, Falsos Documentos, que ha sido también traducida al francés porque ha sido seleccionada por la Casa de los Escritores para ser publicada en una edición bilingüe. El Diablo son las cosas, La Hora de los Mameyes, La Habana es una ciudad bien grande, una cantidad de, no soy exhaustiva, de obras de narrativa que la distinguen. Ha sido cuatro veces premio de la crítica en Cuba y la última vez por su última novela, Sangra por la herida. En poesía vamos a destacar de una obra vasta también, Un solo bosque negro, publicado en 2003, algún lugar en Ruinas, de 1997, sobre el que he tenido el gusto y el placer de trabajar. Y voy a hablar, me voy a referir a Las Visitas, porque Las Visitas es un texto publicado muy tempranamente, en 1971, y tu primer libro y tu primer premio. Ahí está. Entonces, efectivamente, una obra muy numerosa. Y en ensayo y crítica también, como les decía, El Matadero, un modelo para desarmar, de 2005, Cubana saca título del año 2000, que va a tener entonces, no sé si puedo anunciarlo, una segunda parte en algún momento. Ya sale entonces este año. Y como ven ustedes, a través simplemente de estos dos títulos, El Matadero, un modelo para desarmar, un trabajo sobre el romanticismo, en este caso el romanticismo argentino, a través de esta obra de Esteban Echeverría, Cubana saca título, un trabajo sobre las mujeres escritoras en Cuba. No voy a insistir, quería simplemente mencionarles estos títulos para que los que no lo han hecho vayan a leer y a encontrar el placer de conocer a Mirta a través de sus obras. Y ahora la voy a dejar hablar de, hablarnos de las narradoras cubanas de hoy, y sobre todo a partir de los, entonces, de los 90 específicamente, y del discurso femenino en Cuba. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar por agradecerle a Cecilia, a las amigas que están aquí, a ustedes, estar aquí hoy, que además ya me siento como en casa, porque está como la cuarta vez que vengo a Bordeos. No se oye. Ah, qué bueno. Gracias. Ahora sí. ¿Ya? Y el trabajo que les voy a leer, el texto que les voy a leer hoy, es un estudio, como explicó ella, sobre las escritoras cubanas de los 90 y parte del 2000 ya. Pero a mí me gusta empezar, ¿se oye bien? ¿Qué? A mí me gusta empezar con una nota que yo leí una vez, no me acuerdo dónde, pero que me encantó, porque yo creo que eso es para mí, digamos que de una manera anecdótica, la esencia de la literatura, tanto como escritora como lectora. Yo una vez leí que seis mil lectores esperaban en el muelle de Nueva York, a un barco, que traía una revista, la revista se llama Master Humphrey Clock, donde traía un capítulo de Charles Dickens, donde, que entregaba el último capítulo de la novela Vieja Tienda de Antigüedades, y todos preguntaban a gritos, ¿se murió la pequeña Anel? O sea, que era con los tiempos de la novela por entrega, pero que seis mil lectores esperaran el siguiente capítulo en un muelle, eso para mí constituye la esencia en cuanto a emoción literaria, que se ha perdido un poco en los últimos tiempos, credibilidad, y lo que debe ser, en mi opinión, la esencia de la literatura, revelar verdades humanas esenciales. Entonces, con esa gran motivación que tenían esos lectores para leer el siguiente capítulo, es lo que yo aspiro y creo que debe ser la literatura. Bueno, entonces voy a empezar a leer el texto. Yo hablo un poquito rápido, así que si ustedes ven que voy muy rápido, con toda confianza, me dicen, Mirta, más despacio. Así que, bueno, yo voy a tratar de leer bien despacito. En 1996, hace ya más de 15 años, se publicó en Cuba la primera compilación contemporánea de narradoras cubanas, Estatuas de Sal. Fue un copioso trabajo de investigación que realicé en colaboración con la escritora Marilín Boves, en buena medida aceptando la provocación de aquellos que justificaban por entonces la exclusión de las mujeres de antologías, congresos, jurados de concursos, etc., con el manido y falsario expediente de que no había narradoras en Cuba. Estatuas de Sal fue un reto y, al mismo tiempo, un desafío. Tenía sus antecedentes en un esmerado texto bilingüe editado en Canadá en 1982 sobre la poesía cubana escrita por mujeres, elaborado por la escritora norteamericana Margaret Randall, titulado Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio. Y en mi lectura de algunos ensayos de Camila Enrique Jureña, que murió en 1973, la tuve de profesora, por suerte, brillante intelectual cubano-dominicana y quien fuera maestra de varias generaciones. En su conferencia pronunciada en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, el 25 de julio de 1939, titulada Feminismo, fíjense bien, en 1939, todavía es de magnetizadora vigencia. Y ahí Camila Enrique Jureña proponía una interpretación de la marginalidad femenina como histórica, social, económica y cultural, confirmando además que las conquistas no pueden obtenerlas solas ni que únicamente a las mujeres beneficiarían. Fíjense qué mentalidad tan abierta, tan sutil y tan adelantada para su tiempo, porque en esa época quizás había un feminismo un poco más radical y Camila incluía al hombre en la posibilidad del desarrollo de la mujer. Al final, citando la divisa estoica que tan cercana le era, dice Camila, con ciencias que combaten por el bien, Camila añade que, dice Camila, si hemos de crear algo, crezcamos desde ahora en ciencia y con ciencia. Así ha sido. A una década y media de estatuas de sal, se confirma cómo no sólo los beneficios de defender un territorio de paridad han trascendido la parcela de la narrativa femenina cubana, sino que, de alguna manera, a tropezones y con retrocesos, más con firmeza, las escritoras y estudiosas cubanas han crecido en ciencia y con ciencia. ¿Está bien esta velocidad? Si ha roto, pienso que definitivamente, el silencio en torno a las escritoras. Se han creado cátedras de estudio de la mujer. Existen segmentos editoriales dedicados a publicar textos de autoras cubanas y extranjeras, tanto de ficción como de reflexión. Hay congresos, eventos, se dedican revistas de corte monográfico al tema de la mujer. Se habla del discurso femenino y de los estudios de género. Se debate y se investiga, pero, sobre todo, las escritoras cubanas publican, participan activamente, ganan importantes concursos, tienen ya un espacio de reconocimiento, aunque debo aclarar que este espacio, por las condiciones cubanas, se reduce un poco a Cuba. Sí, porque por la división entre los cubanos que se van, los cubanos que se quedan, que si quieren hablamos de eso después, al final, aunque para mí la literatura cubana es una sola, hágase donde se haga, los de afuera un poco rechazan a los de adentro, los de adentro a los de afuera, y las editoriales en el extranjero no nos toman mucho en cuenta. Afirmado lo anterior, ¿cómo se comporta la narrativa cubana actual escrita por mujeres? ¿Qué ambigüedades están presentes aún? ¿Cuáles son los nuevos retos para las narradoras cubanas de varias generaciones, activas, escribientes, dentro y fuera de la isla? ¿En qué medida los vasos comunicantes entre lenguaje artístico e intencionalidad creadora han funcionado? Son preguntas con muchas respuestas, por supuesto, polémicas, y a veces contradictorias o paradójicas. Voy a proponer algunos de mis puntos de vista, y ya lo dicho, quizás polémicos. El primero tiene que ver con los excesos en el proceso de la literatura cubana durante la década de los 90 del siglo pasado, de una narrativa mal escrita y trivial, y de un querer pasar gato por liebre. La década de los 90 ha sido una etapa de transición, de presencia de minorías antaños relegadas, imposiciones del mercado, afluencias de antologías, de puentes de acercamiento, de aperturas y búsquedas. También de rechazo a las utopías, pretensiones de escándalo, de afanes extraliterarios, de confusión y deslumbramiento, con descubrimientos, entre comillas, donde no ha sido oro todo lo que ha relumbrado. Una de las más graves ambigüedades ha radicado en la demanda editorial foránea, en tanto los editores, es decir, del extranjero, fuera de Cuba, se dedicaban a publicar de manera más o menos general una literatura fácil, con esquemas narrativos simples, y sin mucha profundidad ajustada a patrones que habían mostrado su eficacia para vender como best-seller. A los autores cubanos se les demandaba temas que sangraran por la herida de nuestra peculiar circunstancia. De sobra ya es sabido que durante estos tiempos postmodernos y globalizados, en buena parte del mundo se ha ido subordinando los valores de una literatura culta o genuinamente popular a los falsos créditos de una literatura populista o, por mejor decir, populachista. En un curioso libro de Salvador Dalí, el desafiante artista les espetaba a sus colegas la siguiente recomendación. Pintores, no temáis a la perfección, jamás la alcanzaréis. Si sois mediocres o hacéis esfuerzos para pintar muy, muy mal, se verá siempre que sois mediocres. Pienso que esta frase pudiera adaptarse a buena parte de lo que ha querido venderse como la literatura cubana finisecular y podría decirse, apropiándome del atrabiliario Dalí, señoras y señores escritores cubanos, no teman a la perfección, dejen de hacer esfuerzos para escribir mal. Por otra parte, ese libelo de Dalí también hacía un alerta a los críticos que se dejaban deslumbrar, engañar en definitiva por una falsa modernidad y por derroches de lo que en literatura Miguel de Unamú no hubiera catalogado como tecniquerías y Dalí llamaba a dichos críticos con gracia aniquiladora los cornudos del viejo arte moderno. En efecto, por múltiples motivos que desbordarían estas observaciones, un sector de la crítica se las compuso para intentar la creación de un mito sobre la década de los 90 en Cuba, a mi modo de ver, una narrativa mayormente descalabrada y falta de trascendencia, de lo cual no se libraron tampoco las escritoras e incluso establecieron sus celebridades sobre falsos pilares. A finales del siglo pasado se cerró una etapa, aunque todavía no estemos en condiciones de verlo, y se sigue dando vueltas y revueltas sobre lo mismo. Entre muchos lectores y buena parte del mundillo de las letras, excepto para dos o tres trasnochados editores u oportunistas críticos, ya se ha ido agotando el gusto por la literatura de maltrecho lenguaje y aún más maltratados temas sobre la atmósfera procás de una parte de nuestra realidad. A veces, los profesores insistimos por necesidad didáctica en generalidades que aspiran a establecer tendencias, pero algunas burdas teorizaciones sobre la llamada narrativa de los 90 han ido creando un equívoco, un sobredimensionamiento. Dudo mucho que la mayoría de los textos narrativos publicados durante esa década confusa y viliosa permanezcan en las historias de nuestra literatura. No creo que haya sido de manera absoluta culpa de los autores. Quiero momentáneamente responsabilizar a las demandas lucrativas que andaban a la casa de un tipo de escritura vendible y que, entre otras hierbas, comercializara nuestras penurias. Quiero culpar a editores inescrupulosos que han pretendido controlar no solo los temas y los asuntos, sino hasta el lenguaje, transformando los niños cubanos en pibes, los carros habaneros en coches y nuestros cubanísimos términos de largot sexual en frasiologías exógenas. Quiero también culpar a un sector superficial de investigadores que sin jerarquía de valores nítidos se apoyaba en esta etapa para concurrir componencias a cuanta conferencia se ha convocado por esos mundos. Hubo desorientación, euforia poco sustentada ante textos medianos, silencios ante líneas creativas originales, manipulación y, en el peor de los casos, intereses mezquinos. Y nuestro buen y querido crítico, ya fallecido, Salvador Redoné, se hubiera sentido al menos desasosegado, se hubiese tenido la oportunidad de saber que aquella tendencia narrativa de mediados de los ochenta que él suponía se dirigía, como afirmó en variados textos, a reflexionar sobre la dimensión humana, buena parte se disolvió en un mirarse el ombligo. Por lo demás, el propio concepto de esta literatura de los noventa, que se ha aprendido a sentar prácticamente como una escuela o movimiento, pierde eficacia por lo obvio de la falta de espontaneidad en el surgimiento del concepto mismo, casi una imposición por un segmento de la crítica, como una elaboración y no como una revelación posterior al fenómeno. En alguno de los estudios hay hallazgos y verdades, pero también en muchos de los argumentos expuestos afloran ambigüedades y galimatías. Como muestra, véase esta descripción en un ensayo sobre la narrativa femenina de los noventa. Dice así el ensayo, en sentido general, los textos de estas autoras de finales de los noventa tematizaron de modo más o menos explícito las distintas dimensiones sociales y en particular morales de la crisis y su repercusión en el ámbito público o privado. Y sin ir muy lejos, en el propio párrafo que viene a continuación surge el desacuerdo y dice la propia crítica, como ha señalado la crítica, las escritoras más jóvenes por lo general eluden toda referencialidad al contexto social y a un ámbito que no sea el más inmediato. En mi opinión, este es un ejemplo de las confusiones generadas en la crítica y por la propia crítica. Pienso que lo que se trata de decir en la cita anterior es que algunas entre la nueva promoción de narradoras con todo su derecho eluden el aspecto político, pero no el referente social el cual ha estado presente hasta en sobreabundancia. y yo creo que esto es muy importante porque por un absurdo se confunde el término social y político en algunos críticos. Yo creo que la referencia a la sociedad cubana no ha dejado de estar presente nunca, ni siquiera en los que viven fuera, porque justamente escriben sobre la polémica Cuba-Estados Unidos o la situación del exiliado, o sea, que el referente social se mantiene. Lo que ha ocurrido con las más jóvenes es que eluden lo que hubo en sobreabundancia antes que fue hablar de lo político. En efecto, buena parte de las narradoras, por lo demás, no solo las más jóvenes, han evitado la contaminación del discurso político por saturación, por intencionalidad sincera, por moda postmoderna e incluso por poses que implican a veces una dosis de oportunismo. Mas lo que sí resulta obvio es que el concepto de compromiso a la vieja usanza sartreana de la vieja guardia intelectual ha quedado atrás en los últimos parámetros creativos. Las escritoras exploran nuevas vías con mayor o menor suerte, con más o menos autenticidad. Cuando pase algún tiempo podremos ver con más claridad que en los 90 emperó por una parte una narrativa que quiero llamar callejera, apuntando al falso éxito y a la moda, a los facilismos de mostrar de la manera más grotesca y soez posible la sordidez de ciertas áreas de nuestro mundo real y por otra una narrativa supuestamente de experimentación y ansias crípticas en algunos con una pretensión infantil de desconcertar con cultismo, profusión de palabras en otros idiomas, palabras rebuscadas, sacadas de un heroico diccionario de sinónimo, literatura esta ante la cual, como en la fábula del sastrecillo valiente, pocos se atreven a decir que ese autor va desnudo, me aburre, no entiendo nada. En mucha medida, y no solo en los libros publicados, sin los cuantiosos envíos a concurso, por fortuna no salidos a la luz, en los años 90 podía notarse una despreocupación facilista por el estilo, personajes mal construidos, tramas narrativas caóticas o mal articuladas, desconocimientos elementales del lenguaje, o como me gusta a mí decir, neobanalidad, en definitiva, pobreza narrativa y pérdida de objetivos literarios. La monotonía de la narrativa de los 90, paradójicamente, esto es muy importante lo que voy a decir, ha convertido lo que era excéntrico en estereotipo. La reiteración de tópicos y de asuntos que durante largo tiempo fueron motivo de anatema, como, por ejemplo, el marginalismo, la homosexualidad, el alcoholismo, la religiosidad, la violencia doméstica, la criminalidad, el sexo rayando en lo porno, la insistencia en testimoniar una contemporaneidad difícil con proliferación de hippies, balseros, prostitutas, drogadictos, santeros, no sólo han agotado un lector potencial, sino que, de alguna manera, al convertir el conflicto en espectáculo comercializable, ha traído consigo la neutralización del drama y lo ha vuelto soporífero y casi en aquello que resultaba su opuesto. En literatura oficial, bueno, antaño, la literatura oficial era la literatura de combate, de hablar bien de lo que estaba pasando en el país, cuando en los 90 irrumpe toda esta literatura, que hay muchos libros buenos también, no lo estoy, no lo quiero decir, estoy hablando del movimiento como conjunto, era tan repetido, tan repetido que prácticamente sabía que eso era lo oficial. Transmitir una emoción, establecer un estilo personal con rigor y gracia, no fue lo predominante en los 90. Quizás exagero, porque por mi característica soy un poco exagerada, quizás exagero, pero me excusa el hecho de querer equilibrar una balanza que se ha ido demasiado del lado de la alabanza de unos 90 que, en mi opinión, terminarán por pasar con más pena que gloria. Por fortuna, durante esos años, la narrativa aprovechó el desbarajuste para abrirse una variedad estilística y temática, aunque generalmente lo más novedoso no ha sido tomado en cuenta ni por la crítica, ni por alguno de los jurados, ni por el consenso de pasillo, ni por los editores cazatalentos, irónicamente, por cierto, del latín talentum, moneda de cuenta en el Imperio Romano. También, claro está, hay autores y autoras que no se han dejado deslumbrar por los cantos de sirena de representantes ni ediciones busca escándalo y han resistido el embate siguiendo su íntima voz interior sin ceder, algunos escribiendo obras excelentes, otros rumiando hasta volver a encontrar el rumbo. Uno de los desafíos del presente para las narradoras cubanas es rebasar el facilismo enmascarado bajo una postura de indiferencia hacia la cultura y las definiciones éticas, en última instancia concesiones, de nuevo tipo pero concesiones al fin y aprender a deslindar entre las tecnicerías huecas y la auténtica experimentación del lenguaje, entre el narcisismo epatante y la intimidad reveladora de Honduras humanas. La proyección futura de nuestras escritoras deberá insistir en una formación culta, en ahuyentar motivos extraliterarios, en una intencionalidad temática y en una voluntad de estilo, recordar lo que antaño José Martí pedía para los modernistas del siglo XIX, una prosa con mayor peso y condición. Así que lo dicho, se ha saciado una etapa, sin darnos cuenta, ya se ha rebasado más de la primera mitad, porque esto lo escribí hace como dos o tres años, más de la primera mitad de la primera década de este siglo y como no quiere la cosa, se ha notado un giro saludable hacia aquello que Redonet anunciaba, reflexionar sobre la dimensión humana. Como segundo aspecto, quiero aludir a otra circunstancia que me resulta cuando menos bochornosa y es la sobrevivencia en algunos medios de las tontas burlas sobre el feminismo o las teorías de género que intentan, con el chiste barato o la vanagloria de la ignorancia, desacreditar algo que a ciencia cierta ellos, los rechazantes, no saben de qué se trata. Ocurre en Cuba también por esos mundos y también por desgracia en ambientes académicos. Reducir a estas alturas la problemática de la expresión artística exclusivamente al tema de género me resulta simplificador, lo cual no quiere decir de ninguna manera que se pueda obviar como aspecto cardinal en los estudios acerca de la identidad del intelectual y del proceso de la creación. Se ha hecho un acto repetido que algunas escritoras antes de empezar a hablar en público aclaran como si se tratara de una enfermedad contagiosa que no son feministas. Quiero decir que ya esto se ha logrado controlar un poco. Bueno, cuando esto salió publicado no me dijeron nada directamente a mí. Bueno, yo temía que me colgaran de un árbol, la verdad, realmente, pero no me dijeron nada, pero ya yo noto que las escritoras al menos aquellas que se vanagloriaban tanto ya están más educadamente, por lo menos no lo dicen de esa manera como si fuera con desprecio, ¿no? O como cierto crítico afirmara que descree del feminismo. Me hubiera gustado saber ante tamaño de excreimiento si también hubiese descreído de las luchas por el sufragio femenino, del acceso de las mujeres a las universidades, de la denuncia ante crímenes contra la mujer, de la igualdad de oportunidades ante los cargos públicos y otras conquistas que dieron nacimiento y continuación al movimiento feminista. No es un fenómeno nuevo. Ya desde las primeras décadas del siglo pasado, el término feminismo causaba perturbaciones y aspavientos, confusión y desbandada. Sin embargo, me quedo perpleja ante el hecho de que muchas de nuestras narradoras de hoy, que reflejan la violencia doméstica, el abuso de la prostitución y la discriminación en sus relatos, no asocian el conflicto con la teoría. Por ejemplo, una de ellas, así, me guardo el nombre, dijo, yo soy machista, yo soy una mujer más apegada al machismo que al feminismo. Y otra dice, me parece que el feminismo es una manera de automarginarse. Lamentablemente, pienso que hay ante todo ignorancia, prepotencia y provincianismo del mismo tipo que cuando los adolescentes se ríen nerviosos ante un desnudo en el cine. El feminismo no es un club ni una desviación sexual, ni una gripe, ni tan siquiera una religión como para que sea necesario librarse de la sospecha o declarar públicamente que no se participa en ello. No debe olvidarse nunca que el feminismo, movimiento complejo y todavía no estudiado debidamente en Cuba, tuvo entre sus filas a figuras respetabilísimas del rango de Camila Enrique Jureña, Dulce María Borrero, Lolo de la Torriente, Mariblanca Zabas Alomá, Mirta Aguirre y Vicentina Antuña. Todas estas mujeres de los años 30, 40, aunque algunas llegaron muy viejitas hasta ser profesoras mías. Y yo estoy terminando, ya lo terminé, ya está en imprenta un libro con una colega cubana escritora, Nancy Alonso, que descubrimos, ella descubrió una revista, fíjense que interesante, en los años 20, completamente dedicada a la mujer. Una revista que era de otro tipo. Nadie sabía de su existencia en Cuba, ni las críticas más afamadas. Y de repente aparece esta revista y lo que hemos hecho es una selección de 24 intelectuales de los años 20 con una reseña o una presentación de una escritora cubana contemporánea. Entonces, es un reconocimiento a muchas de esas mujeres que empezaron luchando por el feminismo en los años 20, sufrieron burlas, sufrieron de todo y sobre todo sufrieron el silencio. Porque algunas de ellas pasaron a la fama, algunas, pero la mayoría perfectamente olvidada. Lo que sí resulta risible, si no fuera dramático, es que muchas de estas mujeres periodistas, críticas, escritoras, se sacuden el término como si se tratara de unas pulgas, pero luego acuden, gozosas, a cuanto evento sobre escritora se celebre. Y no es tan misteriosa la paradoja, porque también es una realidad que vende mucho, esa es la verdad, entre los ingenuos, la loa a la conciencia de género o las historias narrativas donde las damas son destripadas o vendidas. Es cierto que siempre han existido los que acuden prestos a subirse al vagón de la moda o del que produce un buen redito, mas no deja de sorprenderme que actitudes tan vastas se reproduzcan como la verdolaga, es una hierba que crece mucho, sin el menor recato o pudor ético. La adopción por el mercado y otros poderes del discurso del marginado es la mejor forma de su neutralización. Dinero, viajes, grandes editoriales, promoción con trompetas celestiales, homenajes, con comillas, la maravilla postmoderna de la celebridad hace que viejos gays, amas de casa con la lengua sucia, polluelos caídos de sus nidos, se vean de la noche a la mañana en la cúspide de una fama que los compra y los anula. Por desgracia, algunos de estos nombres comenzaron siendo buenos escritores y ahora se han rendido a la banalidad y a una literatura sometida a convertirse en simple mercancía. Así, que ante el tema del feminismo y de los estudios de género, tenemos dos caras de una misma vieja moneda, el rechazo ignorante y la utilización deshonesta. La manipulación grotesca de algo tan sensible causa cuando menos repugnancia. ¿Por qué? Increíblemente se preguntan algunos con manifiesto o sinuoso rechazo esas antologías y esos concursos y editoriales y esos encuentros con la prioridad de género. Yo convoco a estos inquisitivos para que lean algunos índices de revistas o algunas de las antologías en nuestros anaqueles de libros en venta. Por ejemplo, Fábula de Ángel con 15 autores de declarado sexo masculino en el carnet de identidad. O efectivamente, Los ángeles tienen sexo o los autores privilegiaron uno y no hay escritoras que valgan. ¿Cómo se justifica con dos dedos de frente esta supresión? Tal vez será que a lo mejor en verdad seamos inferiores y tenemos que rendirnos a la evidencia al menos por ahora. La necesidad de insistir en estos aspectos es que para mi asombro en conferencias impartidas en actividades recientes como en la Feria del Libro eso fue hace tres años más o menos nacionales e internacionales en algunos textos recién publicados sobre la narrativa cubana y en reflexiones sobre lo que parece ser la polémica más fresca acerca del llamado canon algunos caballeros de las letras se saltan en brinco olímpico todo el proceso histórico que ha resultado en la situación de la literatura escrita por las cubanas de hoy. Les voy a contar una pequeña anécdota en esa Feria del Libro que fue lo que ya me motivó a escribir esto había un panel sobre la narrativa cubana actual y había por supuesto tres caballeros ninguna por supuesto entonces uno de ellos no voy a decir el nombre uno de ellos no voy a decir el nombre dice le preguntan entonces no mencionó ninguna o sea se saltó desde Getrudo y Gómez de Avellaneda hasta nuestros días a todas entonces cuando una escritora argentina que estaba allí pidió la palabra yo no estaba me lo contaron una escritora argentina que estaba allí pidió la palabra y dice bueno es que en Cuba no hay escritoras y entonces dice respuesta de este señor ninguna está a la altura de Carpentier bueno yo diría y ninguno de los caballeros tampoco para empezar entonces ahí no bastó ahí no bastó el cuento yo me lo encuentro unos días después él tenía un cargo ya no lo tiene en la dirección de los escritores y le digo fulano es verdad que tú dijiste porque yo no me lo podía creer es verdad que tú dijiste que ninguna tenía a la altura de Carpentier porque eso es un disparate y me agarró así y me hizo ninguna se puso completamente histérico entonces eso son por eso después yo decidí escribir esto porque realmente ya no solamente es negar a las actuales o a las vivas sino negar hasta Carpentier digo perdón hasta Gertrud y Gómez de Villaneda porque él arrancaba con el siglo XIX entonces ya como no estamos a la altura de Carpentier no nos menciona no sé si se trata de intencional escamoteo de autocomplacencia de facilismo para rápidas entendederas o mera ignorancia por su parte incluso algunas autoras desconocen los esfuerzos o dramas de sus antecesoras y se sientan en su alquilado limpo haciendo un juego con sus silencios o con sus superficialidades a los marginadores de siempre alguien toma risa que nuestras mambisas bueno mambisas mambí para los que no lo saben porque algunos quizás no lo sepan se le decía en Cuba a los cubanos que luchaban contra los españoles cuando éramos colonia de España en el siglo XIX entonces los mambises eran los guerreros se les llamaba así fue un término originalmente despectivo pero después se tomó como un término digamos de orgullo alguien toma risa que nuestras mambisas solo alcanzaron el derecho al voto en 1934 casi 40 años después se tranquiliza se tranquiliza la conciencia con escoger una elegida el clásico botón demuestra que por cierto encaje en ciertos patrones ya sea porque no cause mucho ruido o lo cause demasiado para utilizarla como módulo generalizador vale de algo abrumarse de cónclaves donde algunos asisten con el único fin de engrosar sus magros currículos se puede quedar alguien indiferente ante la omisión de nombres como Lidia Cabrera o Gertrudis Gómez de Avellaneda estas preguntas tienen un alto porciento de retóricas pero también habría la obligación de irlas haciendo para encontrar respuestas o remover estructuras prejuiciosas o negadoras en el caso de Lidia Cabrera se agrava bueno ustedes lo saben las que han trabajado sobre eso se agrava porque Lidia Cabrera se fue de Cuba al principio de la revolución y murió murió en Miami o sea que fue de las escritoras que al salir de los escritores en general quedaron olvidados la literatura cubana nace de una tradición patriarcal de la cual no nos hemos desembarazado totalmente el llamado 98 cubano o sea el 98 de 1898 el llamado 98 cubano del siglo XIX fijó conductas racismo sexismo homofobia dependencia política y económica se estableció la primera élite dominante cubana de una mirada ortodoxamente masculina y blanca y de hecho se apuntaló la práctica de la marginalidad económica moral cultural y mental se afirmó un discurso social que se expandió más allá de los cambios económicos y políticos de 1959 o sea de la revolución y que sigue manifestándose además con mayor o menor medida en las más opuestas posturas ideológicas los viejos patrones patriarcales han sobrevivido no sólo en la familia sino también en la proyección cultural de hecho y a pesar de muchos esfuerzos no se han desmantelado algunos hábitos de los valores culturales opresores del pasado subyacen y se manifiestan en la propaganda de los medios masivos de comunicación e incluso en expresiones del lenguaje que parecerían inocuas si no fueran reflejo de actitudes muy graves sin duda las leyes y la intencionalidad de las instituciones dentro de Cuba se dirigen a la igualdad aunque a veces el desatino o el candor inclinan la balanza hacia manifestaciones que refuerzan el sexismo y la misoginia quiero decir en honor a la verdad que de dos años para acá sobre todo ha habido paralelamente dos procesos contradictorios por una parte las muchachas más jóvenes provenientes sobre todo de la escuela de periodismo entre ellas Helen que están haciendo con más son más no voy a decir valientes que nosotras sino que les importa menos la burla quizás y se han lanzado a una campaña fuerte en los medios para hablar de la igualdad e ir contra los anuncios por ejemplo los anuncios sexistas o tonterías en las telenovelas que se mantiene esa visión pero al mismo tiempo y este problema hizo crisis en noviembre por la parte de la música no sé si aquí ocurrirá lo mismo el reggaetón bueno bueno a ustedes les gustará alguno pero el reggaetón en español no sé cómo será en francés no puedo hablar pero el reggaetón en español proveniente sobre todo de Puerto Rico y adaptado a Cuba es de una grosería de un machismo de una violencia y de una vulgaridad tan extrema tan extrema todo el mundo no solamente las personas mayores muchos jóvenes entre ellas ese grupo de muchachas jóvenes de veintipico de años han protestado sobre la pintura de la mujer en esas canciones y esto explotó con una canción muy pornográfica porque no se puede decir otra cosa que pasaron por la televisión y hubo muchas protestas y por suerte gracias a esa crisis o a eso que ocurrió a finales de noviembre se han tomado algunas medidas que canten todo lo que quieran pero la televisión no puede priorizar priorizar ese me emociono y todo priorizar ese tipo es que fue muy tremendo eso priorizar ese tipo de música sobre otras que también tienen su valor y tienen su belleza de otro tipo además hay reggaetones muy bonitos que también que tienen la música es muy buena lo que pasa con la letra y la gesticulación masculina las feministas cubanas de los primeros 50 años del siglo pasado con sus contradicciones y discrepancias optaban en su mayoría por un amplio concepto que no aislaba la lucha por los derechos de la mujer de otras contiendas sociales la defensa de las reivindicaciones de la mujer cubana donde actuaron con lucidez las intelectuales han estado insertadas históricamente en el acontecer social en general los finales del siglo pasado trajeron los augurios pesimistas de la muerte de las utopías y con ellas se ha querido dar por muertas también las ideas feministas en esas oscuras ambigüedades han caído a la par ingenuos y malintencionados lo repito otra vez todo fundamentalismo es anti intelectual pero también la indiferencia y la aparente e imposible neutralidad en la literatura también lo es tal como decía al principio en esta década las intelectuales cubanas hemos progresado en ciencia y conciencia pero el desafío en cuanto a la paridad de oportunidades para la mujer se mantiene en nuevos terrenos y conflictos el concepto de identidad ha estado presente de todas las maneras imaginables en el cuerpo literario cubano la conciencia de identidad es para empezar el reconocimiento de la diferencia sale a flote por oposición por defensa como ya es bien sabido la identidad no es abstracta sino afincada en hechos históricos concretos en circunstancias específicas evoluciona es un proceso sus proyecciones no son sólo de nación sino de género sexualidad clase raza edad lengua formación tipo de vida más ante todo la identidad integra valores específicas y abarcadoramente culturales si bien la economía rige los destinos de las sociedades la identidad es más agredida en lo cultural por la peculiar forma de manifestarse culturalmente como es de sobra sabido es por donde primero se ataca y se defiende la identidad en la definición de identidad no debe declinarse el mero hecho de que ser mujer supone una problemática más agresiva y lacerante si bien se ha adquirido conciencia del concepto abarcador de identidad incluyendo el género y la sexualidad en algunas narradoras se presenta la paradoja de insistir en la disolución de su propia identidad sin llegar a radicalismos que a nada conducen en la literatura se engaña quien supone que la identidad no transciende en el acto creativo se escribe como se es en la actual narrativa escrita por mujeres y eludo intencionalmente el uso de femenina porque eso sería para otra discusión hay expansión vigor creativo originalidad más también desconcierto ante la autoridad textual donde ha predominado el punto de vista hegemónicamente masculino cuesta decirlo pero la identidad de género parece haber entrado en confusión lo siento disuelta en la pérdida de algunos valores que ha traído consigo una sumisión acrítica y tardía de la posmodernidad a pesar de lo dicho estimo que el saldo es positivo Daisy Coco de Filipis crítica dominicana clasificaba con agudeza tres estadios de la pugna de las escritoras por ubicarse en el ceñido mundillo literario latinoamericano decía ella que se había evolucionado de combatidas y combativas a combatientes los dos primeros se explican por sí solos en el tercero Coco de Filipis añade el elemento de que la mujer escritora ya puede asumir su marginación con humor se ha hecho evidente su presencia y además puede permitirse el lujo de los satisfechos de reírse del prójimo yo pienso que las cubanas ya hemos llegado a una cuarta fase ahí están las antologías los premios las ediciones de buenos libros la editorial mariposa ahora cuando no estamos o no se nos menciona pues brillamos por nuestra ausencia como tercer aspecto quiero dejar apuntado el hecho ya sin vuelta atrás del conocimiento y contacto entre la literatura cubana escrita dentro de Cuba y la literatura cubana que se escribe afuera a mi modo de ver la reflexión sobre la identidad cubana o la incorporación natural en la obra creadora de los elementos particularizadores de nuestra idiosincrasia es uno de los rasgos unificadores de la literatura cubana de hoy en especial de la narrativa señala la continuidad con la literatura anterior e imprime un carácter distintivo en sus manifestaciones literarias de hoy donde quiera que se escriba y publique las actitudes extremas de ambas partes han intentado separar la producción literaria cubana entre la que se hizo y se hace dentro de Cuba y otra en el exterior todo lo escrito con marcas identificadoras de identidad pertenece a la corriente de la literatura cubana así se haga en cualquier parte del mundo ya tocará a los estudiosos en el futuro deslindar sus vinculaciones virtudes y fracasos incluso y esto es motivo de polémica bien lo sé aquella que está escrita en otro idioma a la condesa de Merlín que escribió Viaje a la Habana en francés en 1844 nos gusta considerarla como una escritora cubana dentro de 200 años nadie va a recordar las distancias y cuando se estudie la literatura cubana lo que de ella quede mucho de lo que se haya escrito en español tal vez no se ha recordado y quizás alguna de la que esté siendo escrita en otro idioma será considerada como literatura cubana entre las narradoras que viven en Estados Unidos hay que mencionar a H. Ovejas y Cristina García que escriben en inglés Daína Chaviano Uva de Aragón Mireia Robles Sonia Rivera Valdés y Rosahiliana Budet a Mayra Montero en Puerto Rico y en Europa a Carla Suárez nada excepto el grato recuerdo de una alumna prometedora en la escritura de poemas me obliga a distinguir a Zoe Valdés en los primeros años del milenio ya se empieza a deslindar entre las modas y los modos las actitudes tendenciosas y las tendencias la manipulación para objetivos intrusos a la creación y a la crítica inteligente puede ya tenerse seguridades en que las narradoras cubanas dejando detrás etapas de ambigüedad recapitulan y salen a la palestra por solo poner unos pocos ejemplos del aire de cambio que se siente ya en nuestra narrativa y que deja atrás definitivamente la mal calibrada narrativa de los 90 Marilyn Boves ha ganado por segunda vez el premio Casa de las Américas esta vez con su novela Fiebre de Invierno en el 2005 Aida Bar obtuvo el premio de cuentos del concurso Alejo Carpentier con su libro Ofelias los cuentos de Esther Díaz y Anillo con su tercer libro Al hilo entre latidos 1995 recuperan la zona intrigante de lo fantástico que tanto brillo ha dado en el pasado a nuestras letras el interés por la novela histórica se ha puesto otra vez en boga el harén de Oviedo de Marta Rojas narra con copioso lenguaje una circunstancia del pasado y la propia Marta Rojas ganó el importante certamen de narrativa Alejo Carpentier 2006 con otra novela histórica inglesa por un año en fechas posteriores nuevos honores han sido otorgados a escritoras entre otros el premio Alejo Carpentier 2008 de Nubir y Cuento a Margarita Mateo y a Gina Picard el último premio de novela de la UNIAC lo tuvo Gleyvis Coro con su novela Burbujas y de los 10 premios de la crítica de 2007 4 fueron de narrativa para Los Edades Transparentes de Lourdes González Perro Viejo de Teresa Cárdenas Ámbito de Hipermestra de Mercedes Melo y Corazón de Libélula de Nersi Felipe por cierto que Nersi Felipe se acaba de ganar el premio nacional de literatura y que es un digamos es una doble victoria no solamente por ser mujer sino que Nersi todo lo que ha escrito siempre es literatura para niños y como ustedes bien saben esa es otra literatura preterida y olvidada y durante muchos años que además ya Nersi tiene no lo pienso que tiene como 80 y sí que es una persona muy mayor ya y en todos los años anteriores había sido muy olvidada así que la buena noticia de este año es que el premio nacional de literatura es Nersi Felipe ya no cabe tampoco hablar simplistamente de tendencias propias de las escritoras por ejemplo aquella que atribuía a las narradoras el separar la inspiración ficcional del acto reflexivo puro las narradoras cubanas desmistifican los patrones y asumen un realismo que admite la nota filosófica el metatexto la innovación de estructura el rejuego lingüístico en una diversidad que incluye el disparate el humor negro la intersexualidad el absurdo la magia lo sobrenatural la literatura dentro de la literatura coexiste una narrativa de hechos donde se encuentra una historia a la manera podría decirse clásica en una autora como María Elena Ayana y una narrativa donde el lenguaje es el protagonista como en los cuentos de Aymara y Merich hay ironía humor crítica visión de la sociedad cubana en narradoras como Lady Fernández ganadora en el 2004 también del premio Alejo Carpentier o en Nancy Alonso con sus libros tirar la primera piedra y cerrado por reparación premio de narrativa femenina del único concurso convocado bajo el nombre de Alba de Céspedes Alba de Céspedes es la nieta de quien llamamos el padre de la patria de Carlos Manuel de Céspedes que nació en Italia de mamá italiana y vivió en Francia hasta morir murió en Francia y el primer nunca se desligó de Cuba y el primer libro el primer concurso de narrativa que nada más que se hizo una vez se le puso el nombre de Alba de Céspedes al propio tiempo nombres pocos conocidos empiezan a hacerse sentir con textos que se esfuerzan por ir más allá de la mera descripción de la vida cubana actual algunas de las jóvenes y ya reconocidas siguen trabajando y publicando como Ana Lucía Portela Wendy Guerra Milene Fernández o Ana Lidia Vega Cerova y otras no tan jóvenes como Ana Luz García Calzada y Gina Picar continúan con una obra sistemática y en ascenso los vasos comunicantes entre literatura y compromiso entre funcionalidad y estilo entre identidad y lenguaje entre ética y estética comienzan a renovarse y a organizarse bajo una óptica crítica que aspira a ahondar en los conflictos del ser humano en aras de revelar lo auténticamente trascendente no perdamos la esperanza de remontar esta etapa de banalidad y superchería el papel de las escritoras cubanas en el mundo actual es dinamizador es tan simple y llanamente corriendo la frontera sigamos creciendo como pedía una de nuestras primeras feministas Camila Enrique Jureño en ciencia y conciencia en arte y conciencia muchas gracias me apuré un poquito al final porque bueno entonces cualquier pregunta ya sé que ustedes trabajan de la música ese no es mi tema pero puedo hablar un poquito como sufriente de la música actual porque efectivamente esta charla de Mirta se inscribe dentro de un curso dedicado a la música popular en la literatura latinoamericana pero en realidad Mirta bueno aprovechamos la venida de Mirta no podemos dejarla pasar por Europa sin que venga y sin que venga a hablarles a ustedes justamente pero en realidad la unidad profunda que hay con el tema de la conferencia de Mirta es que nosotros nos hemos preguntado cómo una literatura supuesta una cultura supuestamente menor como esta música popular sus letras sus temas sus ritmos sus formas de composición contribuía a alimentar el cauce el caudal de la literatura latinoamericana entre comillas elevada seria letrada culta y en realidad tiene que ver entonces con cómo integrar la perspectiva de una literatura menor no menor porque es más chiquita o porque es menos numerosa o porque es más pobre sino menor porque es minoritaria en relación con un discurso oficial o un discurso estatal o un discurso establecido la literatura popular está en relación con la literatura oficial en una relación análoga a la que la literatura de las mujeres puede llegar a tener en relación con un canon oficial de la historia literaria universal entonces en ese sentido de ahí viene esta idea de invitar a Mirta a este curso y bueno abro las las preguntas si alguien tiene alguna observación alguna alguna y si no mientras van pensando yo empiezo a lo mejor entonces bueno en primer lugar agradecerte por la conferencia tan interesante pero mi pregunta justamente viene por aquí viene por la cuestión de las literaturas minoritarias entre comillas Borges decía bueno voy a citar un señor que no era minoritario en lo más mínimo encima hombre blanco parte del panteón un gran clásico pero un hombre extremadamente inteligente y sutil y él decía que no existía para el argentino una tradición argentina para el escritor argentino que existía una tradición universal pero decía él una tradición literaria universal en la que iba a buscar sus temas sus problemas sus ideas sin embargo decía él para el escritor argentino y agregaba para el escritor sudamericano podríamos decir hoy latinoamericano para el escritor judío para el escritor irlandés que ocupan precisamente una posición minoritaria en relación con una cultura central con una alta cultura el desafío no es tocar temas específicamente argentinos o sudamericanos o judíos o irlandeses no especializarse temáticamente sino que el desafío era aportar una mirada distanciada decía él nosotros tratamos todos los temas pero los tratamos con una irreverencia y con una insolencia provechosa y mi pregunta tiene que ver con eso ¿hay temas femeninos en la literatura femenina aún en el día de hoy o las escritoras se han liberado del deber entre comillas de abordar temas femeninos para explorar a lo mejor esa óptica femenina para empezar sería discutible lo del término femenino porque puede tener su carga peyorativa y su carga positiva me voy a desviar un poquito justamente el ejemplo de eso es el término poetiza que por ejemplo las puertorriqueñas se ofenden cuando se le dice poetiza y yo desde el libro mío que escribí sobre las poetizas defiendo el término porque ese es el término incorrecto español no tenemos por qué incluso despreciar el término porque se haya desvalorizado la poesía escrita por mujeres en los siglos XIX o al principio entonces porque en todo caso si el término es peyorativo habría que hablar de poetizos verdad porque también los hay entonces yo creo que el término femenino puede tener sus dos cargas por eso yo lo eludo entonces volviendo a tu pregunta yo pienso que como dijo ahí en primer lugar aclarar que todo fundamentalismo estoy en contra yo no defiendo la literatura hay que escribir yo lo que pienso es que cada cual escribe como lo que es y su experiencia vital trasciende ahí ahora en esa cuestión que plantea Borges de distanciarse yo no estoy muy de acuerdo porque yo creo que él lo hizo y le salió bien o no sé si lo hizo y en el fondo será todo literatura argentina igual pero yo sí pienso que de alguna manera hay esencia de la identidad esencia del ser humano que trascienden en el acto de escribir porque se escribe como lo que es no sé si estoy respondiendo con eso a tu pregunta entonces yo pienso que muchas de estas escritoras que escriben no me quiero usar femenino pero escriben problemáticas de la mujer desde un punto de vista que ningún hombre pudiera escribir no se dan cuenta que lo están haciendo no son conscientes de que de alguna manera que no quiero decir nombre pero fulana escribe sin considerarse ella quiere escribir como hombre y así lo ha dicho y lo ha declarado yo quiero escribir como hombre pero a la hora de escribir le sale como no puede salir de otra manera porque a no ser que haya una falsificación que no estoy hablando de Madame Bovary que alguien simula ser mujer o alguien simula ser hombre no estoy hablando de eso estoy hablando de la perspectiva estoy hablando del lenguaje estoy hablando de lo que trasciende y ahí es a lo que vamos cada cual puede escribir o pensar que escribe como quiera ahora yo como crítica desde mi perspectiva de género estoy en el deber de analizar donde sale la oreja machista en una novela de fulano de tal y donde y decir esto toda esta novela es una novela misógina incluso algunos de estos autores que me que eso está en otro texto que va a salir que no no lo traje porque pensé que este era más abarcador más preciso sobre algunas autoras porque descubrí que muchas autoras contemporáneas ponen como sus protagonistas a mujeres locas en la poesía y en la narrativa incluida yo entonces hice un texto sobre la locura o la locura femenina o la locura de la mujer en algunos textos narrativos últimos y ahí perdí un poco el hilo de lo que estaba hablando que en este texto yo cuento que un escritor que yo además muy amigo mío muy cercano a mí un día yo le reproché pero esta novela tuya la mujer queda malísimamente mal y entonces me dice no puede ser de verdad era un auténtico asombro pero si yo he tratado de hacerle un homenaje a las mujeres y yo me quedé es decir él no era capaz de entender cuán horrible quedaban las mujeres que él está en su derecho de escribirlo no se lo quito no se lo quito el derecho de escribir como arreola para arreola todas las mujeres eran unas malvadas y unas perfidas pero él está en su derecho arreola de que decir que todas las mujeres son unas traicioneras ahora estoy en mi derecho de decir arreola dice que todas las mujeres son unas perfides y generaliza de una manera absurda entonces y noté en él un verdadero y auténtico sorpresa o sea él no era capaz a sí mismo de analizarse y ahora que yo estaba preparando el curso para para Lugo que era sobre el romanticismo latinoamericano visto desde la perspectiva de género me encontré dos varios autores del romanticismo y críticos posteriores del siglo XX que decían que el romanticismo era una loa a la mujer así como no bellas mantenidas que se murían temprano que más puede esperar una mujer feliz estaban felices y contentas entonces ya desde entonces del siglo XIX venía y la crítica al romanticismo viene cometiendo ese error error o no una falta de profundidad en que aparentemente autores y eso le pasa a las autoras también desconocen lo que realmente están poniendo en sus textos y piensen incluso que se están distanciando cuando en mi modo de ver no se están distanciando de lo que son nadie puede negar lo que es y sale la orejita peluda sale siempre eso te responde yo me apasiono con todas estas cosas porque bueno aparte de que es mi carácter creo que a veces hemos sufrido mucho silencio y hemos sido mal interpretadas entonces bueno son temas que me y a veces hay anécdotas muy simpáticas de a donde llega la confusión y confusión simpática digo porque dan ganas de llorar pero bueno hay una pintora cubana muy importante pero que no se caracteriza por sus buenas luces digamos y un día la llevaron a la televisión y le preguntaron que ella pensaba del feminismo y dice ¿y por qué me preguntan eso? si a mí me gustan los hombres en cámara entonces bueno realmente por eso digo que hay mucha ingenuidad ignorancia y también a veces un poquito de mala fe pero bueno sobre todo hay mucha ignorancia hay un diálogo muy intenso de las escritoras en todos lados pero lo hemos visto en particular en las escritoras cubanas con con justamente con distintas tradiciones literarias hay una recuperación en sus obras que vos puedas ver de una suerte de contracanón es decir de sus antecedentes literarios femeninos hay un trabajo de búsqueda de otras escritoras de filiación de alguna manera con otras escritoras del pasado yo creo que eso todavía no se nota yo creo que ustedes están sobre todo los más jóvenes en una etapa de ruptura de querer escribir cosas raras de querer salirse de ser y mucha en la imitación de los clases de Sama y del canon masculino en esa imitación y de Carpentier o sea que yo creo que todavía yo creo que en las que han alcanzado una voz más independiente una de ellas que es Mayra Montero que yo creo que es una escritora relevante la tenemos que dividir con Puerto Rico porque pero hace una literatura muy original que va contra y que es desde un punto de vista de la mujer y rompiendo con los patrones establecidos yo creo que hay algunas yo creo que hay algunas voces como Edabar que la mencioné como Nancy bueno me da pena decirlo pero yo también lo intento y trato de buscar mi propia mi propia voz tratando de incluso en la novela esta ya verán que lo hago lo digo con todas las letras porque voy mencionando a los clásicos personajes de la literatura todos pasándolos a femenino un poco burlándome del canon entonces yo bueno lo leo un poquitín yo empieza la novela empieza así yo Claudia Fausta la gata parda doña segunda sombra la guardiana en el trigal la principita edipa reina la sida campeadora romea y julieta mamá goriot la loba esteparia tartufa las budenbruck doña quijota de la mancha la extranjera la maestra y margarita verlo todo al revés desde otro punto de vista el cuento como yo me lo sé el evangelio según maría magdalena bueno así empiezo entonces yo creo que sí que hay hay un intento pero bueno eso cuesta mucho trabajo porque también cómo decirlo a ver yo creo que la autoridad textual masculina a pesar de que es muy fuerte se ha circuncrito a dos figuras les ama y carpentier porque entonces yo creo que eso ha limitado un poco porque los que los que queremos huir de matar a esos padres bueno pero pero también han sido bueno y Virgilio Piñera que ahora estamos en el centenario de Virgilio muy merecido no estoy hablando de que no sea merecido incluso las editoriales en el extranjero para ir al seguro para ir al seguro quieren nada más que publican acá en tía les ama y ahora un poquitico un poquitico a Virgilio y a los a los que han logrado romper ese 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 bloquejo literario pero yo creo que incluso en los hombres han ido al otro extremo de escribir tan safiamente tan sin estilo tan y vanagloriarse de que soy inculto de que no fui a la escuela de letras de que no yo a ir a un taller de literario no a mí no me interesa saber gramática no quiero saber nada dicho con las letras no lo estoy inventando dicho me lo dicen a mí en mi cara no no yo le digo pero fulano eso es como no revisaste bueno también hay editores muy malos porque sabría que haber arreglado pero ahí hay disparates gramaticales no yo prefiero escribir así entonces esa vanagloria de una falta de estilo me parece que está en la lucha contra los padres que pesan mucho yo no sé no sé cómo estamos con la hora por su examen 10 y 20 10 y 20 10 minutitos por ahí para los que se tienen que ir como es difícil encontrarlo claro hoy a la tarde a las 5 de la tarde en la librería contraportada vamos a estar charlando con Mirta y en el marco de la semana andina con otra con otra escritora una escritora boliviana y están invitados yo sé que están en pleno periodo de exámenes y demás pero a lo mejor para relajarse ir al centro venir a la charla y luego ir a tomar algo es un programa fantástico ya se pueden conversar la propaganda de la novela en francés sí bueno entonces claro la novela está traducida porque les va a costar conseguirla en español porque de hecho está agotada entonces es blessures ouvertes que va les temps perdus está publicada por l'armatón y la pueden conseguir se pueden cargar perfectamente en la librería en una semana la tienen aquí y Mirta va a hacer una lectura hoy a la tarde de algunos fragmentos para que puedan empezar a familiarizarse con estos personajes que tienen una una entonación muy bonita que yo estoy descubriendo y además yo traté de hacer yo traté también también hice lo mismo que había criticado pintar la realidad cubana pero traté de un poco de eludir la repetición de del del balsero la jinetera sino de ir un poco a las esencias de un poco lo que ha sido las catástrofes que han ocurrido en mi país en los últimos años bueno muy bien muchas gracias por haber estado aquí y perdónen si leí un poquito rápido al final pero vi que se iba a la hora bueno y bueno ya hemos agradecido a Mirta al principio al terminar la charla pero yo quería decir dos cosas la primera que tuvimos el apoyo para que Mirta viniera de del del UFR de la ONG de Civilización el departamento así que bueno decirlo estamos muy agradecidos también porque se hizo posible la visita de Mirta y a ustedes también porque yo sé que es una semana terrible esta entonces bueno también gracias por su presencia hasta luego muchas gracias